Yo quiero hacerte venir otra vez Yo quiero verte de nuevo, bebé Yo te bajo el mundo a tus pies Por solo verte chingando otra vez Cáile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Cáile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae Yo quiero darte, darte duro como es Bíjame, bíjame, ya te viste los trailers Cáile, pues yo quiero que tú me bailes Yo te busco en la BM, tu jevo te busco en el trailer Baja pa' la apartame Tú quieres hacer el amor sin que te amen Devorame, devorame hasta que las gotas de calor se derrame Yo voy a hacerte esclavo A ti te gusta amanecer en condado Y te lo voy a meter en la suite del piso número 8 A ti te gustan los chavos, jeje Mira baby, yo tengo el chavo Yo nunca ando solo, yo siempre salgo con cien bandidos como el cabo Tú ya me conoces, sabes bien mi nombre Tú sabes que cuando yo le caigo pa' darte que grite mi nombre Tú sabes que soy el hombre Qué bella que te pone Qué bella que te pone Cáile, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae Yo quiero darte, darte duro como es Ananae, Ananae, Ananae Yo quiero darte, darte duro como es Dime baby, qué quieres Tú cáile, si puedes Para que me baile en el tubo todas las noches Qué triste tiene Medias libretas de sour y parles pancas de cienes La hacemos todas las noches cuando me explico lo que eres En ella invierte lo que me gano en los partidos de todos los weekendes Namorado de ese culo Porque come cuatro, bien rico lo mueve La mando a buscar, la pongo a chingar en todos los diferentes hoteles Parece que tiene un demonio, no pa' de temblar cuando todo se viene Baby, tú sabes que como yo reino Tú cáile cuando sea, te dé cómodo Me ocupa en la sisi Que no paran de pedir pa' yo seguirle andando Hasta que se canse de venir Cáile, pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Tú solo cáile, pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Anana, eh Anana, eh, eh Yo quiero darte, darte duro como es Anana, eh Anana, eh, eh Yo quiero darte, darte duro como es Pa' ti, pa' mí Tengo seis fillies enrolados Cáile a la presidencial en condado Lo que me hiciste yo no lo he olvidado Tú eres mi triple, yo quiero un play Me píllame tu coreografía Ensegurio es de pornografía, yeah Porque esto me porfía Si tú sabes que yo me sé tu biografía Tú sé que en hombres no confía Pero ese culo me lo fía Cáile a la mujer ya está fría Hoy mi rap te toca la fría Pa' ti, pa' mí Tengo seis fillies enrolados Con Cáile a la presidencial en condado Lo que me hiciste yo no lo he olvidado Tú eres mi triple, yo quiero un playado Me píllame pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T que llena, que llena... Dicelo Luyaj Elvis Music gable Music Cape Vista